I thought I would be a different woman Dos oruguitas Enamoradas Pasan sus noches Y madrugadas Llenas de hambre Siguen andando Y navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas Paran el viento Mientras se abrazan Con sentimiento Siguen creciendo No saben cuándo Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son Y el tiempo sigue cambiando Ay, oruguitas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen crisálidas Hay que partir Y construir Su propio futuro Navegando un rincón No se aguanten más No se aguanten más No se aguanten más No se aguanten más No se aguanten más